Otra vez, pues, si tú me dices... Hay marido, dale... Hay unos ojos que siempre es mía Así que mi alma teme de amor Con unos ojos timorosos Dale A tu hogar, el marido, ay, yo, yo A tu hogar, el marido, ay, yo A tu hogar, el marido, ay, yo, yo El lindo revisto hoy, y todo dice que no te quiero, que no te adoro con el fin. Y yo le digo que miente mi ex, y antes la vida haría por ti. Y yo le digo que miente mi ex, y antes la vida haría por ti. Y yo le digo que miente mi ex, y antes la vida haría por ti. Y yo le digo que miente mi ex, y antes la vida haría por ti. Yo le digo que miente mi ex, y antes la vida haría por ti. Miente mi ex, y antes la vida haría por ti. Y todo, ahí quedó.